¿Cuál es tu serie de televisión favorita y por qué? Mucho más fondo en ese sentido y que es hablar de viajes en el tiempo, para mí es un plus Y le ha cogido muchísimo cariño, pese a que solo llevo un año viéndola, más o menos Son personajes son muy especiales, muy entrañables, me ha hecho llorar mucho, me ha hecho sufrir mucho Pero aún así me encanta esa serie, pero me considero jubial, sin duda alguna ¿Qué serie de televisión te da vergüenza admitir que ves? Por lo general no soy de avergonzarme, veo lo que me apetece, lo que me gusta y cuando me apetece No tengo por qué explicarle a nadie lo que veo No es en plan, rant, veo lo que quiero, es decir, yo veo Jersey Shore, me he visto las 5 temporadas Y no me importa admitirlo, me gusta, lo veo, punto ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué? Aquí iba a decir Castle, pero a Castle me lo resolvo para otra categoría Voy a decir a Aníbal, me parece un personaje redondo, perfecto, inquietante, maravilloso, fascinante Y me quedo sin adjetivos, he de decir que al principio tiene un poco de miedo porque a mí Anthony Hopkins me flipó en El silencio de los corderos Y claro, tenía ese pequeño miedo a que el nuevo Aníbal no llegara a la altura interpretativa de Anthony Hopkins Me quedé muy sorprendida y me gusta muchísimo y soy muy 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 fan de él y de su forma de cocinar Es decir, me da igual que sean Mister de las Humanas Es que yo veo los pelados y es como ponmelo delante que me lo como Pero es que tiene una pinta todos los pelados que te mueres ¿Con qué personaje cambias inmediatamente de canal? Aquí voy a hacer una amplia selección Cualquier personaje de lo que se avecina o aquí en el que viva Es una serie la cual he abogrecido hasta límites insospechados Porque mi padre me la ha puesto por activa y por pasiva porque le encanta Y a mí me parecen personajes inaguantables ¿Qué serie de televisión te gustaría protagonizar? Probablemente las chicas Gilmore El ambientillo de la serie me parece muy hogareña Me parece una serie en la que me encantaría vivir Porque el pueblecito es súper guay No sé, es que es todo Es una sensación que me transmite esa serie Que de vez en cuando, cuando estoy un poco de bajón Me la pongo ¿Qué personaje tirías de fiesta? Cassel fue el que reservé para esta categoría Si tú de alguna me iría con él Es que te evita de ser un fiestas increíble Ya no solo Cassel, sino Nathan Filon O Filon, como sabéis ya El actor también me parece que es un tío con el que tirías de fiesta Vamos, y te lo pasarías de la leche ¿Qué serie se ha abandonado tras muchas temporadas? Aquí, sin duda alguna, voy a poner Anatomía de Grey Llegué a las temporadas 7, probablemente No sé, es antes de la primera matanza Es una serie que, como entraba en un bucle argumental O sea, si pasaba una y otra vez lo mismo Una y otra vez lo mismo Pues llegó a aburrirme Y de vez en cuando no me aburre Pero seguirla me parece way too much ya Algún capítulo veo en Divinity, pero ya Los personajes parece que no evolucionan Que siempre pasa lo mismo Y que siempre caen los mismos errores Eres tan friki que te has puesto alguna Sintonía de alguna serie en el móvil Siempre llevo sintonías de televisión en el móvil A día de hoy tengo I am the Doctor He tenido el sonido de la TARDIS Pero se oía tan bajito Que tuve que quitarlo Cuando me llegue un mensaje Tengo esta pequeña sintonía A ver Leonardo Si no hablamos a la vez No nos entiende nadie Es de Hora de Aventuras Así que sí, soy definitivamente una friki Que pone sintonías de televisión Así siempre ¿Ya has forrado alguna vez la carpeta de fotos? ¿De series de televisión? No No soy de más actores sueltos o cantantes Pero cuando me forjaba la carpeta No era de series De hecho tampoco había tantas series como ahora Eran las que había en televisión Tampoco podías encontrar fotos por internet Para imprimirlas y ponerlas en tu carpeta Así que te tenías que reducir A lo que venía en la Brava o en la Superpop O alguna de estas revistas adolescentes ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por una serie? La mayor locura probablemente sean mis maratones La primera temporada de Doctor Who De 12 capítulos De 45 minutos más o menos cada capítulo Me la vi en 24 horas Quizá menos Nunca había viajado a otro país Para ir a ver un estreno Me habría encantado de ir a ver el 50 aniversario a Londres Pero no, no fui Comprarme todas las temporadas Tampoco me parece como un rollo súper locura Parece algo de lo más normal en el mundo Pero que igual es muy normal para los fakeys de las series Pero para la gente de a pie no sea tan normal Cuando me da por una serie Me pongo hasta que voy al día O hasta que termino de verlas Y hasta aquí el tag de locura por las series No voy a taggear a nadie Que lo haga quien quiera Espero que haya disfrutado de este Nos vemos en el próximo vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale a like y deja un comentario Además puedes seguirme en Twitter y en Facebook Pero sobre todo no olvides suscribirte al canal Para ver más vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!